Si algo va a pasar en su vida, depende única y exclusivamente de usted. Desde el tiempo de la creación, nos enseñaron a echarle la culpa a todo mundo, menos tomar responsabilidad de nuestros actos y resultados. La gente no triunfa, no porque no pueda, sino porque no creen ellos. Cuando usted está convencido de lo que usted está haciendo, nunca renuncia a ello. Yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es su propósito? Usted se puede desmotivar de las personas, de las situaciones, pero nunca se puede desmotivar de su sueño. Usted no puede ser un gran empresario y una mala persona. D ciudadanos, antes de lo que usted está haciendo, nunca se puede desmonar. ¡Gracias!